Una de las intérpretes más importantes de la música mexicana es sin lugar a dudas Matilde Sánchez Elías, más conocida como La Torcazita. Hermosa dama oriunda de Tequila, Jalisco, México, Matilde, nació un 13 de marzo de 1927 y falleció en un 1 de noviembre de 1988. Hoy recordamos a esta gran cantante, quien fue la primera en utilizar el falsete en las rancheras. Lo utilizó como recurso al no alcanzar notas altas, por eso le dio un estilo diferente. Por aquellos años había un programa de concursos infantiles en una estación de radio afiliada a la famosa XCW y el premio al primer lugar era un bote enorme de dulces. Y como Matilde le encantaban, un día cuando ella contaba con solo 7 años decidió irse de pinta y en lugar de ir a la escuela se fue a la radio a concursar ganándose el primer lugar y por consecuencia los dulces que tanto le gustaban. Y a pesar de que a su corta edad descubrió que cantaba bien, su hermana Faustina, al darse cuenta de que no asistió a la escuela, la enfrentó y le dijo que la acusaría con sus papás. Pero hábilmente Matilde la convenció para que en lugar de eso fuera con ella a concursar para ganarse más dulces. Y así fue como formaron un dueto, ganaron ese codiciado primer lugar y concursaron varias veces, siempre ganando. Pero su mamá las descubrió y se terminó el encanto. Sin embargo, como para Matilde lo más importante era cantar, volvió a la radio y se encontró con la propuesta de un programa en el que ella y Faustina tendrían un espacio para presentarse. Y los directivos de esa radiodifusora hablaron con sus padres para que dieran su autorización. Ellos se negaron, pues las niñas estaban entusiasmadas, pero finalmente los convencieron. Y así fue como nació profesionalmente el dueto Las Tapatías, bautizadas así por ser oriundas del estado de Jalisco. Después de un breve tiempo de estar trabajando en Tampico, el director de la radiodifusora les dijo que cantaban demasiado bien para que se quedaran ahí y les sugirió que fueran a la Ciudad de México, a la XCW, para continuar su carrera artística a otro nivel, ofreciéndoles una carta de recomendación para el señor Emilio Azcárraga Vida Urreta. Decidieron ir a la capital para hacer una audición en la XCW y fue todo un éxito. A Emilio Azcárraga Vida Urreta no le gustó el nombre de Las Tapatías y las bautizó mejor como Las Torcasitas. El señor Azcárraga no le gustó el nombre de Las Tapatías porque sonaba muy fuerte y ellas eran unas niñas. Y después de varias propuestas, el señor Azcárraga las bautizó con el nombre de Las Torcasitas. Iniciando con este nombre, una corta etapa de éxitos y satisfacciones artísticas, hasta que Faustina, al cantar con 15 años de edad, decide casarse y abandonar la carrera. Matilde, muy desilusionada al quedarse sola, decide regresar a Tampico y terminar para siempre con su sueño de ser una gran cantante. La vida de Matilde sigue su curso normal, hasta que unos meses después llegó a Tampico la famosa compañía artística del señor Paco Miller. Y el elenco lo encabezaba nada más y nada menos que la señora Lucha Reyes, la reina y máxima exponente de la canción ranchera del momento para presentarse en el mejor teatro de la ciudad. Lucha Reyes era una mujer madura, de carácter fuerte e imponía a cualquiera que se le parara enfrente. Sin embargo, y lamentablemente su adición al alcohol, la obligaron en ocasiones a no poder presentarse ante su público que tanto la admiraba y la quería. Por este motivo, un día durante esta temporada en Tampico, Lucha estaba indispuesta para salir al escenario, pero mientras ella se reponía, tenían que conseguir a alguna cantante de ranchero para que ocupara su lugar. Para Paco Miller fue una situación muy grave, porque no tenía a quien recurrir para sustituir a la señora Reyes, pero alguien de su equipo recordó que en Tampico vivía una de las torcasitas. Matilde era apenas una jovencita, muy querida y conocida en la ciudad, así que no fue difícil localizarla, pero Matilde se negó rotundamente a sustituir a una señora como lo era, Lucha Reyes. Después de mucha insistencia por parte del señor Miller y su equipo, Matilde aceptó, y el ensayo con los mariachis fue muy breve, no había tiempo porque la función no tardaba en empezar. Matilde tenía sobre ella una carga muy fuerte, pues tenía que interpretar las mismas canciones que Lucha cantaba en su cuadro musical, pero como Lucha y Matilde tenían diferentes estilos y Matilde casi no alcanzaba los tonos de Lucha, se le ocurrió intercalar unas vueltas en la voz en momentos claves para impulsarla o simplemente para adornarla, y es ahí justo donde nace el falsete en la música folclórica. Creado por Matilde Sánchez, la torcasita, para dar originalidad a su voz y crear su propio estilo interpretativo. Este falsete se ha hecho historia y escuela, ejemplo que han adoptado hasta la fecha. Una gran cantidad de famosos, entre ellos, y digo de destacar, el señor Miguel Aceves Mejía. Matilde era una jovencita muy valiente y a pesar de sus temores causados por actuar en lugar de la reina Lucha Reyes, vence sus temores. Hace un alto en la música de introducción y frente al público, en medio del escenario, dice al público que ella no iba a sustituir a la gran Lucha Reyes, porque la señora era insustituible, pero que esta era su gran oportunidad para saber si debía o no continuar con su carrera artística como solista, y que les pedía, fueran su jurado, si servía y debía continuar con su carrera, que le aplaudieran y si no, que la abucharan. Al terminar su actuación, el público se pone de pie para aplaudirla y con el grito tradicional de otra, otra, nace una gran y brillante estrella, y esta se llama Matilde Sánchez, la torcasita, conocida y recordada en muchas partes del mundo y anunciada a partir de ese momento como la reina joven de la canción ranchera. Realizó varias películas entre los años 40 y 50, entre ellas, su participación como cantante en la película Juan Charrasqueado, al lado de Pedro Armendariz, cuando habla el corazón, al lado del inmortal Pedro Infante, entre otras. Sus incomparables dotes vocales quedaron de manifiesto en la canción Aires de Mayab, donde alcanza el punto más alto al que puede llegar una cantante del género ranchero. Contrajo matrimonio con el panameño Óscar Grimaldo, donde procrearon una hija llamada Norma Grimaldo Sánchez, pero años después, su esposo fallece y ella vuelve a contraer matrimonio con Octavio Camacho, de donde nace su segundo hijo llamado Sergio Camacho Sánchez. Tiempo después, fue la estrella titular del programa Así es mi tierra, transmitida en la emisora de radio XEDO y producida por el Tata Nacho. En esa misma estación de radio, es donde Matilde conoce a María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán, y le permite la entrada al programa, donde consiguió las alabanzas de la audiencia. Según habitantes del pueblo de Tequila, mencionan que cada 8 de diciembre, Matilde llegaba a Tequila, acompañada por el mariachi Vargas de Tecatitlán, a cantarle las mañanitas a la Virgen de Purísima Concepción, patrona del pueblo de Tequila, y según relatos de algunas personas que la conocieron, dicen que Matilde era una mujer muy bella y con una voz inigualable. Comentan que toda la gente se daba cita a las 5 de la mañana, cuando en una ocasión Matilde entró por el pasillo principal, cantando las tradicionales mañanitas, recuerdan que Matilde llevaba un vestido blanco de holanes muy hermoso y que solo un artista de su talla podría portar, y envidiado por muchas señoritas de aquella época, pues ese tipo de prendas no eran muy usuales. También llevaba consigo un rebozo con el que cubría su pelo chino, castaño oscuro. Señala Norma Grimaldo, hija de la torcasita, así como Lucha Reyes se le reconoce por su voz aguda, a Lucha Vía por su tono grave, y a Lola Beltrán por alcanzar notas muy altas, a mi mamá se le recuerda por su falsete. Este recurso lo utilizó porque no alcanzaba notas muy altas, pero en su voz el falsete tomó una nueva denominación y se le considera la creadora del falsete ranchero porque antes nada más existía en el huapango. Lo triste de esta historia es que en los 70s y en los 80s Matilde no recibe apoyo de su disquera ni de los medios de comunicación, pues los espacios televisivos, como siempre en domingo, nunca se le abrieron. Tampoco nunca se le rendió homenaje en vida por su trayectoria en algún medio a nivel nacional. En los 70s Matilde apenas entraba en sus 40s y ya no la tomaban en cuenta. El apoyo lo recibían las baladistas y artistas jóvenes. Poco a poco fue olvidada por los medios, pero no por su público. Aún en 1986 se lanza una recopilación de sus éxitos de la torcasita y en 1988, con apenas 61 años, la torcasita fallece a consecuencia de una insuficiencia renal. Y así hoy recordamos a esta grande de la canción mexicana, Matilde Sánchez Elías, más conocida como la torcasita. Muy bien amigos, y hasta aquí hemos llegado con un video más de tutoriales que verín. Si el video les gustó, no olviden dejarnos deditos arriba. Y si el video fue de tu interés, por favor, comentan la parte de abajo. Suscríbete al canal, pucha la campanita, porque eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima!